Claro, y todos felices, no nada más que la tarada de Giovanna no se entera y todo sigue perfecto. Giovanna, por última vez, ¿de qué demonios estás hablando? No entiendo. Ya dejas hacerte el tonto, ¿no? ¿De qué? Ya me enteré de que Priscila lo citó a ti y a Marina en mi casa para que hablaran. Bueno, ¿y qué? Y que tuvieron el descaro de besuquearse otra vez en mi propia casa. ¡León, cómo pudiste, aunque te murieras de ganas! Bueno, espérate, ¿eso te dijo la Priscila? No, no me lo dijo Priscila. ¿Te dijo que la Marina y yo nos besamos? No me lo dijo Priscila y da igual quién me lo dijo. Lo importante es que me enteré. ¿La besaste o no la besaste? No, no la besé. Marina se desmayó. Le tuve que dar respiración de boca a boca. ¿Qué te pasa, Giovanna? ¿Qué me pasa? ¿Cómo quieres que te crezca esa estupidez, eh? Se desmayó y le tuve que dar respiración de boca a boca. ¡Qué bueno eres, León! Es la cosa más idiota que he escuchado en mi vida. ¿Me crees tonta o qué? Giovanna, es la neta. Tu amiga anda mal, se desmayó en tu casa. Tuve que reanimarla. Mira, eso es lo que tenía que decirte anoche porque me preocupa. ¡Claro que te preocupa! Más te preocupa que los cachen, León. ¿Pero qué quieres? Les falló. Dime una cosa, León. Si querías terminar conmigo, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? ¿Cómo quieres que te creas? Si yo misma te vi besándola en mis 15 años. Bueno, ¿qué? Y entonces habla con Marina, ya que te diga la neta perfectamente bien. No, no voy a hablar con ella. No le creo nada, me engañó siempre. Y sabes qué, a ti tampoco te puedo creer. Ya no, León. Me lleva el diablo. Me lleva el diablo. ¿Quién le metió esa maldita estúpida idea en la cabeza?